Bienvenidos a volver a la serie de mayoreo de extensiones de cabello de canal K-Cabello. Yo soy Ana de la fábrica de K-Cabello. Hoy descubriremos qué modelos de cabello son los más vendidos en la actualidad. Actualmente hay muchos modelos de extensiones de cabello en el mercado, pero si todavía no has encontrado el penado adecuado para ti, no te preocupes. Ahora mismo descubriremos qué tipo de cabello es el más recogido por los clientes de K-Cabello. En nuestra empresa, los tres tipos de cabello más populares en el mercado son cabello a granel, extensiones cocidas y extensiones de cabello de queratina. Primero estudiamos sobre el cabello a granel. El cabello a granel es el tipo de cabello más primitivo. Después del procesamiento de limpio sin tratamiento químico o térmico, se ata con elástico y se agrupa en un pequeño mechón de 100 gramos. Debido a que es el cabello original, no se puede adherir directamente al cabello real. Por lo general, los mayoristas compran cabello a granel para hacer otros tipos de extensiones de cabello. Los clientes mexicanos y europeos como Rusia o los anunis a menudo compran cabello a granel de color negro natural para decolorarse y luego teñirse en los colores a pedidos de los clientes o comprar cabello rubio. Los colores se especificarán de acuerdo con la paleta de Heru con el estándar europeo, con colores de 1.0 a 12.0. Los colores más vendidos son los colores 10.0, 10.1 y 10.3. Ellos cuentan con un color relativamente similar en 10.1 es en color más claro, seguido por 10.0 y finalmente 10.3. A continuación son las extensiones cojidas. Las extensiones cojidas son cortinas que se tejen al cabello trenzado de los arios con colores muy diversos. Normalmente se cocen las hebras de cabello en una tira fina con longitud de un metro y pesa unos 100 gramos para un mechón. Cada cabello ha creado un catálogo para que los clientes elijan fácilmente. A menudo son elegidos por clientes de África y clientes de origen africano, etc. Siempre compran para formar peluca completa porque les ahorrará una tarifa considerable en comparación con la compra de una peluca completa. Los africanos prefieren el color bronce, rojo vivo o hombre mixto de mechas, mientras que los colores favoritos de los europeos son más elegantes y son sencillos. Por último son extensiones de queratina. Este es el tipo de cabello apreciado por los clientes en los mercados europeos y mexicanos. Son pequeños rizos que pesan de 1 a 2 gramos que se vegan con queratina en un extremo, por lo que son bastante fuertes y difíciles de caer. Cuando los usan es necesario derretir el pegamento para adherirnos al cabello real. Este tipo incluye tres tipos, queratina plana, queratina I y queratina V. ¿Por qué se llaman esos? Porque una cabeza de caramellón se basa según la forma de la letra IV. La queratina plana es el producto más vendido de nosotros. A través de la información anterior probablemente tengas una mejor comprensión de la tendencia del mercado del cabello. Espero que encuentres el tipo de cabello adecuado después de este video. Para obtener más información sobre los tipos de cabello, síguenos y visita nuestro sitio web a continuación. Ya sabes, like, comenta y comparte para ayudarnos a hacer más videos. Nos vemos en los próximos videos. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.